el servicio de streaming de videos de pago más grande del mundo, que cuenta con 183 millones de suscriptores en 190 países alrededor del mundo, un monstruo de empresa valorado en 187 mil millones de dólares. En este video hablaremos acerca de Netflix. El fundador de Netflix es Reed Hastings, quien nació en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Estudió matemáticas en el Bowdoin College y luego obtuvo el título de máster en ciencias computacionales en la famosa Universidad de Stanford. La historia cuenta que un día en 1997, Reed Hastings decide alquilar una película en Blockbuster. En ese entonces, el sistema de renta de videos funcionaba de la siguiente manera. Una persona pagaba el valor de alquiler y se llevaba el cassette de la película a la casa. Y una vez terminado de ver la película, tenía que devolverla antes del día acordado. Y en caso de devolver después de la fecha acordada, tenía que pagar una multa. Reed Hastings, quien había rentado la película Apolo 13, se olvida de devolverla a tiempo y por esto tuvo que pagar una multa de 40 dólares, hecho que le hizo enfadar mucho. Aquel enfado fue lo que hizo a Reed pensar en un servicio distinto y empezar su propio negocio. Pero Mark Randolph, el cofundador de la empresa, indica que esta historia es un poco exagerada. Según su versión, todo nació por los largos viajes que tanto él como Hastings tenía que hacer para alquilar películas. Ambos vivían en Silicon Valley e ir hasta Blockbuster más cercano les tomaba mucho tiempo. Sea cual sea el origen, lo que es cierto es que Netflix nació debido a las incomodidades del negocio de alquiler de películas de ese entonces. Decidió llamarlo Netflix ya que es una combinación de las palabras internet net y película Flix, porque desde su inicio Hastings quería distribuir las películas a través del internet. Netflix también comenzó como un negocio de alquiler de películas. La diferencia era que el cliente no iba a retirar la película a la tienda de alquiler, sino que lo recibía a través del correo tradicional. Esto fue posible ya que en esa época comenzó a popularizarse los DVDs como un nuevo medio de almacenamiento de películas. Los DVDs eran mucho más pequeño y ligero que los tradicionales cassettes de video y esto facilitaba la entrega de las películas a los clientes. Se puede decir que Hastings vio en el DVD una nueva oportunidad de negocio. Cuando el cliente pedía una película a través del internet, Netflix le enviaba a su domicilio y para el retorno de la película, el cliente debía dejar el DVD en los buzones de correo de su casa o del barrio. En aquella época, los fuentes de ingreso de los negocios de alquiler de películas eran dos, la tarifa de alquiler de la película y el cobro de multas por retornos atrasados por parte de los clientes. Y Netflix también comenzó con el mismo sistema de ingresos. Sin embargo, Netflix no tuvo un crecimiento importante debido a que el sistema no tenía un valor agregado diferenciado. Así que realizó un cambio importante. Eliminó las multas por retornos atrasados de películas. A cambio, decidió cobrar una suscripción mensual de 19.95 dólares. Esta suscripción permitía a los clientes pedir tres películas y eliminaba la fecha límite de retorno. Solamente para pedir una nueva película, tenía que devolver una película anterior. Los clientes estuvieron muy satisfechos de este nuevo sistema y Netflix comenzó a crecer significativamente. Confiados de que su sistema funcionaba bastante bien, los fundadores de Netflix tocaron las puertas de Blockbuster en 2008 para ofrecerle la empresa por 50 millones de dólares. En ese entonces, el número uno del mercado de alquiler de películas era Blockbuster. La idea de Netflix era convertirse en el responsable de los alquileres por internet. Pero Blockbuster prácticamente se rió en su cara. Barry McCarthy, el responsable financiero de Netflix, indica, En ese momento, pensaron que éramos un negocio de nicho muy limitado. Pero como todos ustedes conocen, Blockbuster se declaró en la bancarrota en 2010. Nunca sabremos si aquel convenio con Netflix hubiese cambiado su futuro. Luego, gracias al cierre de Blockbuster, Netflix logra convertirse en el líder del mercado de servicio de alquiler de películas. En 2007, a los 10 años de haber comenzado el negocio de renta de DVDs, Netflix comienza el servicio de OTT. OTT es un servicio de streaming de videos entregado a las personas directamente a través del internet, sin la necesidad de que el cliente tenga equipos especiales, como lo hacen las empresas de televisión por cable o televisión satelital. Inicialmente, Netflix introdujo el servicio de OTT de manera limitada solamente para los clientes actuales de alquiler de DVDs. Pero gracias al gran nivel de aceptación, Netflix decide ofertar este servicio de manera separada al servicio de alquiler de películas mediante DVDs. Gracias a este servicio, comenzó a aparecer el fenómeno de Core Cutting. Core Cutting se refiere a la tendencia de las personas que cancelan sus suscripciones de televisión por cable para pasarse a las plataformas de video por internet, ya que le permiten ver solamente lo que quieren sin anuncios publicitarios y a menores costos. La popularidad de los servicios de streaming de internet hizo que la empresa creciera increíblemente. Y ya en 2013, Netflix logra obtener más suscriptores de pago que HBO, la empresa de televisión por cable más grande de Estados Unidos. Y ahora cuenta con 183 millones de suscriptores de pago. Inclusive, en 2018, aunque fue por poco tiempo, logra valorarse más que Disney, la empresa de entretenimiento más grande del mundo. A pesar de que Netflix no cuenta con la mayor cantidad de contenidos, su crecimiento es constante. ¿Cuál será el secreto de su éxito? La respuesta está en la utilización de la tecnología de Big Data. Netflix normalmente pide a los usuarios evaluar el video que ha visto y, mediante estos datos acumulados, logra realizar el análisis de las preferencias del usuario. Y con ello, puede realizar sugerencias de nuevos videos que estén alineados a los gustos de las personas. Es decir, hace uso de algoritmos de sugerencias basado en el Big Data. Y gracias a esto, puede incorporar nuevos contenidos que sean de interés de los usuarios. Adicionalmente, Netflix hace uso del Big Data para crear sus propios contenidos. Por ejemplo, en 2013, Netflix utilizó el Big Data para la creación de la serie llamada House of Cards. El análisis de datos indicó a Netflix que el actor debía ser Kevin Spacey y que el director debía ser David Fincher. El análisis también determinó que las personas veían los episodios de corrida en los fines de semana y hablaban de ello con sus conocidos. Por lo que Netflix decidió publicar todos los episodios de una temporada de una sola. Este análisis hizo que House of Cards se convirtiera en todo un éxito, con el 85% de satisfacción de los espectadores. Inclusive, aparecieron rumores de que un sistema de inteligencia artificial escribía las historias de la serie. Hecho que no es cierto. Gracias al éxito de House of Cards, Netflix continuó con la creación de más contenidos originales. Muchos de ellos tuvieron grandes inversiones. Por ejemplo, la serie llamada Marco Polo tuvo una inversión de 90 millones de dólares por temporada, valor que se acerca a la inversión de la famosa serie de HBO llamado Juego de Tronos. Dramas exclusivos como Narcos y Stranger Things también ayudaron a aumentar la popularidad de Netflix y lo convirtió en una gran casa productora de películas y series de televisión. A medida que Netflix crecía, comenzaron a aparecer muchas voces que se oponían a esta compañía. Por ejemplo, el Festival de Cannes decidió no presentar las películas creadas por Netflix desde 2018. Esto se debió a que había muchas personas relacionadas al mundo del cine que alzaban sus voces indicando que una película real debía proyectarse en las salas de cines y no solamente en servicios de streaming. La Unión Europea también ha anunciado la regulación de obligar a empresas de streaming de videos como Netflix establecer un mínimo de 30% con contenidos europeos. Adicionalmente, países como Francia y Alemania crearon leyes que obligaban el pago de nuevos impuestos. Sin embargo, a pesar de las diferentes regulaciones en contra, Netflix sigue creciendo constantemente. Pero ahora, han aparecido nuevos rivales. El gigante de entretenimiento Disney, luego de comprar la plataforma de servicios de videos llamado Bantech, lanzó su propio servicio de transmisión de video llamado Disney+. También, la famosa HBO ha lanzado el servicio llamado HBO Max. Y la famosa Amazon y YouTube continúan invirtiendo en sus servicios de contenidos digitales. Ante esta situación, deberemos estar atentos de quién será el ganador de la nueva batalla por dominar el mundo de los servicios de streaming de videos por internet. Si le gustó el video, no se olvide de darnos un like y de suscribirse a nuestro canal. Su suscripción y like nos motiva a seguir creando nuevos videos. Les deseo muchos éxitos y felicidad. Les saludo, el Profesan.